Hola, ¿cómo les va? Buen día. Estamos aquí con otro encuentro de la Liga Argentina. En este caso vamos con el equipo San Lorenzo de Almagro, que viene de estar goleado, ¿no? Lo golearon lindo y parejo ahí en Brasil, así que tiene que reivindicarse acá en Argentina. En el Pedro Videgain recibe a Belgrano de Córdoba. San Lorenzo viene de ser pasado por arriba frente al Flamengo. Es muy difícil la Copa Libertadores. Se enfrentó para mí al mejor equipo, para mí al campeón, que es Flamengo. Y cómo corresponde el ISO 4, ¿no? Porque es un equipo difícil. Después acá, por ahí, San Lorenzo le puede ganar, pero allá es muy difícil. Con el Maracaná, full, te alasen difícil y, bueno, San Lorenzo pagó los platos rotos ahí. Un poco distraído San Lorenzo también estuvo. Bueno, también venía a empatar a dos con Lanús por la Liga Argentina. Equipo Belgrano arranca el rodaje ahora. Viene de perder 2-0 frente a Central y empataba 1-1 con Gimnesia Grima de la Plata. Los últimos, ¿cómo es acá en Argentina? Un disparate. Los últimos cuatro partidos se jugaron todos en cancha de San Lorenzo. Y este también. Increíble. 3-2 ganó San Lorenzo el 3 de abril. 0-0 empataba el 6 de junio de 2006. 4-0 ganaba San Lorenzo de local 15 de noviembre. Y empataban a 0 en cancha de Belgrano 26 de abril 2014. Porque la Argentina es un torneo de disparates en torneos cortos. Clasifican a equipo de cuarta, la Copa Libertadores. Los mejores equipos no están en la Copa Libertadores. Así es Argentina. Y vean acá que hay tres partidos seguidos de local. Por primera se jugaron en la misma cancha. Y el cuarto también. Así es el torneo argentino. Para que los que no son argentinos sepan lo disparate que es. Y con un torneo corto que hicieron, clasificaron a cualquier equipo a la Copa Libertadores. Y los equipos grandes, los equipos que están formados también no van. Y después va a San Lorenzo y se comen cuatro contra el Flamengo. Así están las cosas. Hay que reformularlo. Hace rato vengo diciendo yo que hay que hacerlo de nuevo al fútbol argentino. Porque así no va más. Esperemos que lo hagan, ¿no? Bueno, vamos a la tabla. De posiciones. Arrancamos con el equipo azulgrana. Está tercero. Jugó 14 veces. Ganó 8. Empató 4. Perdió 2. 27 goles a favor. 18 en contra. Más 9. 28 unidades. A 3 del puntero que es Boca Juniors. Después, como local, ¿eh? Como local, no le está yendo bien a San Lorenzo. Está decimos primero. Jugó 7. Ganó 4. Empató 1 y perdió 2. 13 goles a favor. 10 en contra. Más 3. 13 unidades en esa condición. El equipo cordobés. Anteúltimo está en la general. Jugó 14 partidos. Solamente ganó una vez. 7 empates. 6 derrotas. Anotó 6 veces. En 14 partidos. Metió 6 goles. En la general, ¿eh? Le anotaron 14. Menos 8. 10 puntos. En la general tiene. Después de 14 fechas, sumó 10 puntos. Como visitante, está 24. Jugó 6. Ganó una sola vez. Empató 2. Perdió 3. 4 goles a favor. 8 en contra. Menos 4. 5 unidades tiene en esa condición. Bueno. El equipo de San Lorenzo va a ir con Navarro. Díaz, Caruso, Colocchini y Montoya. Mussi, Ciortigosa. Merlini, Beluschi, Bota y Blandi. El equipo de Belgrano va a ir con Acosta. López, Abeldaño, Lema y Luna. Melano, Lertora, Farré y Velázquez. Matías Suárez y el Taka Bieler. Goleadores Cauterucho, que ya no está más. Sería Blandi. El goleador con 6 tantos. Cauterucho está en México. Bieler anotó 4 veces para Belgrano. Recordemos que entró Bota para el equipo de San Lorenzo. Para reemplazar a Cauterucho. También que no es la misma posición. Pero, bueno. San Lorenzo puede ganar o va a ganar entre 2-1 y 3-1. Vamos a ir por un 3-1 con Nicolás Blandi. El que más posibilidades tiene de marcar. Porcentajes. Vamos a ir con un 60% para San Lorenzo. 30% para empate. 10% para el equipo de Belgrano. Que está complicado. No se le dan las cosas. Nada más. Un gran abrazo de gol para todos.